Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Una expresión urbana. La expresión urbana. Y me vuelve loco esa mulata Un booty grande a los dominicanas Labios carnosos como la Rihanna Ella es perfecta, ella es gitana Y dale mami nos vamos capa A las 12 te paso a buscar Dime momento, dime lugar Tu moño es pa' arriba, nos mire pa' atrás El coche es en día, nos vamos a fugar La música es prendida, todo va a comenzar Tu papá y tu mamá se van a enterar Que todo es una historia sin final Dale que dale, dale gitana Dale que dale, nos vamos a capar Dale que dale, dale gitana Y esa niña que yo camelo Eres mi vida, por ti me muero Quiero tu boca, quiero tu pelo Con esos labios De caramelo De caramelo Yo por ti me muero Que yo por ti me muero Mujer, yo no sé qué voy a hacer Si no te tengo a mi lado más Yo me empiezo a perder Llegué pa' conquistarte Desde entonces punto y aparte Y es que de tu lado más Ya no habrá quien nos aparte Y dime de tu país Entonces ya no hablemos En nuestra relación siempre han habido Pero el amor todo lo pudo Dime cómo haremos Cuando lo veamos oscuro Que te acuerdes que te quiero, baby Dale que dale, dale gitana Dale que dale, vamos a gozar Dale que dale, dale gitana Dale que dale, vamos a rodear Dale que dale, dale gitana Dale que dale, vamos a rodear Dale que dale, dale gitana Dale que dale, vamos a rodear Ay mira niña, yo te camelo Ay yo te camelo Tú eres mi gitana Tú eres mi consuelo Y yo le digo na, na, na Y yo le digo ne, ne, ne Y yo le digo na, na, na Y tú eres mi mujer Dímelo Fontana El rey de las notas La nueva competencia Chiqui, chiqui, miau, miau La nueva competencia Chiqui, chiqui, miau, miau, miau T希, yeahu, miau, 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 ma